Señor Ministro de Relaciones Exteriores, señores Ministros de Estado, señor Embajador de la República Popular China, señor Gerente General de Huawei del Perú, señora Rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señoras y señores representantes de la Academia Funcionarios de Huawei, queridos estudiantes del programa Semillas para el Futuro, distinguidas autoridades, señoras y señores. En junio de este año, cuando viajamos en visita de Estado a la República Popular China, fortalecimos nuestros lazos de amistad, cooperación económica y asociación estratégica integral. Y también promovimos acuerdos importantes con el claro objetivo de impulsar la capacitación y lograr mayores oportunidades de desarrollo para nuestra población, elemento esencial en el camino que construimos hacia un futuro mejor. Capacitar y educar a nuestros jóvenes en un mundo cada vez más competitivo implica abrirles las puertas, las oportunidades a un futuro laboral en el que puedan desenvolverse mejor para beneficio propio de sus familias y del país. A eso apuntamos en nuestro gobierno, a darle a los jóvenes las oportunidades que antes no tuvieron. Y por ello, celebramos hoy la puesta en marcha de la plataforma Cultiva Talento Digital, gracias al convenio de colaboración entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Huawei del Perú, suscrito en China. Una iniciativa que beneficiará directamente a 20 mil jóvenes peruanos de diversas regiones, como el que acabamos de entregar a Misael, que viene del Coarapurímac, de mi tierra. Bien, paisano, orgullosa. Eso. Gracias. A 20 mil jóvenes peruanos de diversas regiones del país con capacitación sobre nuevas tecnologías de la información. Estamos formando así a una generación de profesionales que contribuirá al desarrollo económico y tecnológico de nuestro querido Perú. En China tuvimos la oportunidad de conocer la ciudad de Shenzhen. Y también, realmente me quedé maravillada, embajador. Una ciudad, toda una ciudad construida en menos de 50 años. Y toda ella está digitalizada. Aquí en el Perú tenemos que pasar por casi 50 años para construir un colegio. Pero esa historia la estamos cambiando. Al finalizar 2025, desde el Ministerio de Educación, entregaremos 75 colegios bicentenarios con una tecnología que no hay por qué envidiarles a los colegios privados. Hoy vengo de San Juan de Miraflores, de inaugurar el colegio Javier Ero. Ese hermoso colegio hoy inaugurado, inclusive tiene espacios para generar profesionales técnicos técnicos en comunicación, en radio, en emprendimientos. Ya están estampando sus polos y sus tacitas, las están preparando para que puedan generarse emprendimientos para Navidad. Eso está haciendo este gobierno, sin hacer atención a los ruidos y demás banalidades. En China, decía, tuvimos la oportunidad de conocer la ciudad Shenzhen, construida de cero en menos de 50 años, con una tecnología de punta, donde ya están con tecnologías de 5.5, porque queremos conectar nuestra frontera, nuestra Amazonía, nuestra sierra, nuestra costa, y todos estemos comunicados, todos estemos entrelazados con la tecnología. En esta ciudad de Shenzhen, las tecnologías digitales se han integrado exitosamente a diversas actividades humanas. Por ejemplo, la inteligencia artificial se aplica en áreas importantes de la vida y la economía, como la medicina, la agricultura, la educación y las operaciones comerciales. Inclusive tuvimos la oportunidad de poder manipular un robot que estaba conectada, además de un hospital conectada, para operaciones quirúrgicas a distancia. ¿Cuánto avance hay en estos países, de los cuales hay que aprender sin mayores miramientos? Yo les llamo a ellos y se los dije, se los dije al presidente Xi, ustedes son nuestros hermanos mayores en tecnología y en conocimiento, son de ustedes que tenemos que aprender y como gobierno, ese es nuestro deber, de seguir tejiendo las relaciones internacionales, de colocar a Perú en una vitrina visible, por eso que estamos generando la confianza con una economía estable, con la actividad social tranquila, generando empleo formal. Ese es el camino por el que hay que conducir al país. Basta de estar polarizándonos, basta con mensajes negativos, no. Aquí tiene que ser el negativo positivo. ¿Qué país queremos? ¿Hacia dónde vamos? Esas son las preguntas que debemos tener cada peruana, cada peruano. Y las respuestas ahí están, en los jóvenes. Queremos un país con innovaciones tecnológicas. Queremos un país con conocimiento. Queremos un país para que los chicos tengan oportunidades de desarrollo, de trabajo y puedan, así mismos, tener una calidad de vida. Ese es el compromiso que este gobierno tiene con los más de 34 millones de peruanas y peruanos. Y no nos vamos a detener. Por ello, los acuerdos de cooperación con socios estratégicos como Huawei son muy valiosos, pues se enfocan en fortalecer el potencial humano, un pilar clave para avanzar hacia una sociedad que aproveche y domine el uso de las tecnologías digitales. Celebro que entre los programas de capacitación se incluya uno dedicado especialmente a las mujeres como Women in Tech. Hoy, que es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, celebramos también que tengamos un programa especial para nosotras las mujeres. La educación es un componente clave para el desarrollo y empoderamiento de nuestras compatriotas. Además, para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, resulta especialmente relevante brindarles herramientas que les ayuden a superar barreras y alcanzar nuevas oportunidades. Quiero finalmente expresar mi profundo agradecimiento a Huawei por su compromiso con la promoción del talento digital en el Perú. La colaboración entre el sector público y privado es esencial para alcanzar nuestros objetivos nacionales. Al capacitar a los jóvenes, les abrimos paso a un futuro más justo, inclusivo y equitativo, en el cual las oportunidades para insertarse a un mercado laboral cada vez más dinámico y cambiante y competitivo. Hay que poner a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, las herramientas competitivas para que no se queden en el camino, o como decimos, para que no nos quedemos cortos, sino ponerle toda la fuerza, todo el punche para que esas oportunidades no se pierdan solamente en el intento. Ese es el futuro que queremos para nuestros jóvenes, para eso somos gobierno, para servir, no para servirnos del gobierno, para avanzar, para soñar grandes cosas y hacer la realidad por el bien de todos los peruanos y de todas las peruanas. Seguiremos trabajando con ese empuje, con esa dedicación día a día. Le pondremos más punche a todo lo que hagamos como gobierno y estaremos dejando una juventud con mejores oportunidades aquel 28 de julio del 2026. Muchas gracias.